El Colegio Dominicano de Psicólogos abogó por que las autoridades incluyan en el proyecto de modificación a la ley 87-01 sobre seguridad social los servicios a la salud mental. Milton Corniel, presidente del gremio, aseguró que este sería un gran paso de avance para la República Dominicana. Al ser accesibles los servicios de salud mental, requiere que se pondere desde el punto de vista de la aprobación en el Congreso de una propuesta que tiene que ver con la seguridad social. De modo que no solamente la medicina es importante, la psicología tiene que estar presente. Bueno, es que sin salud mental no puede haber construcción social, porque si no hay un pensamiento saludable, una estabilidad emocional en las personas, tampoco habrá la capacidad de trazar objetivos, de seguir estrategias, tomar decisiones acertadas. O sea que por ahí tiene que comenzar cualquier política pública de seguridad social. Se recuerda que la Comisión Permanente de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones del Senado aplazó el proyecto de modificación hasta que la Comisión General aborde a fondo la transformación de la seguridad social.